Gracias. Gracias, señorita secretaria. Un buen día. Les saludamos el día jueves 17 de marzo de 2022. En sesión ordinaria, señorita secretaria, por favor, hacemos llamada a lista de los honorables ediles y edilesas pertenecientes a la Corporación Halden Gativá para verificar coro. Buenos días para todos y todas. Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana. Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy jueves 17 de marzo de 2022. En sesión ordinaria, saludando a los honorables compañeros ediles y edilesas, a usted, señorita secretaria. El saludo a los invitados del día de hoy, a la administración local, a los funcionarios que nos acompañan, delegados para atender este llamado, como también el saludo especial y cordial a toda la comunidad en Gatibeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático presente. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez de la Colombia Humana, Unión Patriótica, Movimiento Alternativo Indígena y Social por el Pacto Histórico presente hoy, 17 de marzo de 2022. Saludando a la ciudadanía en Gatibeña, a la administración convocada, a la Junta Administrativa Local, a usted, señora secretaria. Lilia Bella, Oaxaca. Gracias. Darly Patricia Caicedo Camilo. Melisa, buenos días. Buenos días compañeros ediles, un abrazo. Hoy 17 de marzo del 2022, saludando a la administración local que nos estará hablando sobre el contrato 389 y a cada uno de los engatibeños que se conectan a través de las redes sociales. Dando gracias a Dios por este día. Darly Patricia Caicedo Camilo. Línea Bella, ¿Cómo se conecta a la administración local que nos está hablando sobre el contrato 389 y a cada uno de los engatibeños que se conecta a la comunidad y a cada uno de los engatibeños que se conecta a la administración local que se conecta a la administración local. Y a los servidores convocadas y convocados para el día de hoy en una sesión de control político al gasto en la localidad de Ingativá. El Ilia Bella, Partido Dignidad, Coalición Centro Esperanza, presente. Iván Darío Castiblanco Molano. Iván Darío Castiblanco, presente. Con los buenos días para todas y todos. Saludando a los compañeros del día de hoy, a los invitados a la sesión y obviamente las personas que nos acompañan por nuestras redes sociales. Iván Darío Castiblanco, presente. José Conelio Hernández. Milisa, muy buen día para usted, para Pilar, para mis compañeros ediles y edilesas, para los funcionarios que hacen presencia en la mañana hoy al recinto de la corporación, funcionarios de la administración local. Para las personas que nos siguen en las redes sociales, cordial saludo y bienvenida a todos. Hoy, 17 de marzo de 2022, en sesión plenaria y ordenaria, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Belisario Neira Páez. Belisario Neira Páez, presente. Un cordial saludo para los compañeros, para ti, señorita secretaria, y para los convocados del día de hoy, y a las personas que se conecten a la realidad por nuestras redes sociales. Un cordial saludo, presente. Fabián Mauricio Peña, presente. Compañeros ediles y edilesas, muy buenos días, saludándolos. Hoy, 17 de marzo, saludándote a ti, Melisa, a la Aeronáutica Civil también, que nos acompaña, a la comunidad que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Lina Pinsonarias, Partido Político, mira, presente. Jessica Lorena Rodríguez Delgado, presente. Muy buen día para todos y todas. Un saludo a ti, Melisa, a mis compañeros ediles y edilesas, a los convocados para la sesión del día de hoy, comunidad inscrita si la hay, por supuesto a las personas que se conectan a través de la transmisión en vivo. Buen día. Ana Elsa Torremelo. Edilesa, Ana Elsa, tiene el micrófono apagado. Buenos días, Melisa. Ana Elsa Torremelo, presente. Un saludo para todos y todas, para la comunidad que nos sigue a través de las redes y para las personas que, los invitados a la sesión del día de hoy. Le informo, honorable, presidente, que se completó el llamado a lista de verificación del coro. Señorita secretaria, por favor, hacemos lectura del orden del día para ponerlo a consideración de los ediles. Jueves 17 de marzo del 2022, sesión ordinaria. Orden del día. Primero, llamado a lista de verificación del coro. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación del acta. Quinto, tema principal. Presentación del contrato de prestación de servicios. 389 de 2021. Agricultura urbana y educación ambiental para la conservación mediante la capacitación de personas de la localidad de Engativá. Como invitados a la Alcaldía Local de Engativá, nos acompañan los delegados Juan Pablo Chávez, Telma Angarita, Nora Pérez y Esteban Álvarez. Se informa que no hay comunidad escrita. Sexto, proposiciones y varios. Leído el orden del día, presidente. Muy bien, ponemos a consideración el orden del día leído para la sesión del día de hoy. Los ediles que estén de acuerdo con aprobar este orden, por favor, a través del chat o a través del micrófono, por favor, su aprobación. Aproba el orden del día. Presidente, aprueba el orden del día leído. Aproba el orden del día, presidente. Aproba el orden del día, presidente. Aproba el orden del día leído. Aproba el orden del día leído, presidente. También aprueba el orden del día leído. Entonces, aprobado por las mayorías. Por favor, señorita secretaria, siguiente punto. Tercera lectura de correspondencia, tenemos el radicado número 90. Lo remite el Consejo Local de Discapacidad. Cordial saludo. El Consejo Local de Discapacidad en Gativá invita a la segunda reunión informativa en el desarrollo del cronograma electoral de representantes. Este se realizará de manera virtual el día 18 de marzo del 2022 a las 2 de la tarde. Por favor, conectarse en el siguiente link. Adjuntan el enlace. La reunión tiene como fin dar a conocer el plan de trabajo del candidato postulado por la discapacidad visual. Atentamente, Carlos Alfonso Londoño, secretario técnico, Consejo Local de Discapacidad en Gativá. Leía la correspondencia el día de hoy, presidente. Y se informa que ya fue remitida al correo de los seguidores y de iglesias. Muy bien. En ese orden, por favor, siguiente punto del orden del día. Cuarto, aprobación del acta número 10 del 11 de marzo del 2022 en sesión ordinaria. Bueno, ponemos a consideración el acta número 10 de la sesión ordinaria del día 11 de marzo del 2022. Los ediles que estén de acuerdo con sus modificaciones y correcciones, por favor, anunciarlo a través del chat o a través del micrófono. Aproba el acta, presidente. Aproba el acta, presidente. Aproba el acta, presidente. Aproba el acta con modificaciones. Aproba el acta número 10 de sesión plenaria ordinaria con sus respectivas correcciones y modificaciones, presidente. Aproba el acta 10 con sus respectivas correcciones y modificaciones. Aproba el acta 10 con correcciones y modificaciones. En apruebo el acta número 10, con sus modificaciones y correcciones, señorita secretaria, por favor, siguiente punto. Quinto, tema principal, presentación del contrato de prestación de servicios 389 del 2021, agricultura urbana y educación ambiental para la conservación, mediante la capacitación de personas de la localidad en Gatiba, funcionarios ya mencionados. Bueno, muy bien, a través del llamado de los ediles, la convocatoria con los contratos recientes aprobados cerrando el año 2021, y pues dándole la importancia que esto amerita, hacemos el llamado a través del oficio número 085-2022, citando a la alcaldesa local, Ángela María Moreno Torres, con el propósito de tener una ilustración acerca del contrato de prestación de servicios 389 de 2021, con respecto a agricultura urbana y educación ambiental para la conservación, mediante la capacitación de personas en la localidad en Gatiba. En ese orden, invitamos a través de un cuestionario, pues que me voy a tomar la molestia de leerlo, donde se plantaron algunas preguntas, que dice de la siguiente manera. Se solicita un informe de presentación que dé respuesta a las siguientes preguntas para brindar la información clara, oportuna a la comunidad en Gatiba y, por supuesto, a esta corporación, en los siguientes aspectos. Primero, presentar a esta corporación el contrato de prestación de servicios 389-2021, agricultura urbana y educación ambiental para la conservación, mediante la capacitación de personas de la localidad en Gatiba. Segundo, ¿quién es el contratista? Tercero, modalidad de contratación y valor del contrato. Cuarto, fechas de inicio y terminación del contrato. Quinto, ¿en qué entidad tiene a cargo la interventoría y la supervisión del contrato? Y sexto, ¿cuáles fueron los criterios a tener en cuenta para la policía de cumplimiento exigida por la administración local al contratista? Nos acompañan hoy los funcionarios de la administración local, la doctora Telma Angarita, el doctor Juan Pablo Chávez, la doctora Nora Pérez y el doctor Esteban Álvarez. Bienvenidos por atender este llamado y pues deseemos el uso de la palabra para que por favor nos ilustren con respecto a este contrato de prestación de servicios. Un buen día y tienen el uso de la palabra. Muy buenos días, honorable Edil Pablo Emilio Morano, presidente de la corporación, honorable Edil Cornelio Hernández, honorable Edil Fabián Peña y señorita Melissa García, secretaria de la corporación. Hago extensivo mi saludo al resto de integrantes de la corporación que en este momento nos acompañan de manera virtual. Como le mencionó el honorable Presidente de la corporación, el día de hoy haremos la presentación del contrato 389 de la vigencia 2021, el cual tiene por objeto prestar los servicios para realizar las acciones necesarias para el fortalecimiento de la gestión social en la divulgación y promoción de acciones que fomenten la agricultura urbana, implementando un proyecto ciudadano de educación ambiental sobre avistamiento de aves. En este momento nos disponemos a solventar las solicitudes realizadas mediante oficio 085 de la vigencia 2022. En este momento me acompaña Nora Pérez y el profesional Esteban Álvarez, uno del área de planeación y uno del área técnica ambiental. Le cedo la palabra a la profesional Nora Pérez, quien hará la presentación respectiva. Buenos días a todos y todas. Un saludo a los honorables ediles y edilesas de la corporación JAL en Gatibá. Extendemos un saludo a la comunidad en Gatibeña que nos acompaña a través de las redes sociales. Procedemos a la presentación del contrato 389 del 2021, cuyo objeto es prestar los servicios para realizar las acciones necesarias para el fomento de la gestión social en la divulgación y promoción de acciones que fomenten la agricultura urbana, implementando un proyecto ciudadano de educación ambiental sobre avistamiento de aves. Las generalidades del contrato, la modalidad de contratación fue a través de licitación pública, la fecha de inicio y suscripción de acta del contrato fue el día 14 de febrero de 2020 y la fecha de finalización del contrato será el 14 de septiembre de 2022. El tiempo de ejecución para este contrato será de un periodo de siete meses. El presupuesto del contrato es de 1.018.500.000 pesos. El ejecutor del contrato será el consorcio de educación ambiental, el cual está integrado por Fundación ECODES con una participación del 40%, Dirección y Gestión de Proyectos con una participación del 40% e Impulsar Fundación Social con una participación del 20%. El representante legal del consorcio, el señor Michael Osvaldo Sandoval Salinas. Para este contrato se contempla el desarrollo de dos proyectos. El proyecto 1596, Implementar una acción de fomento para la agricultura urbana. Y el proyecto 1602, Participación Social para la gestión del cambio climático. En relación a la población beneficiaria, la invitación se hizo extensiva a la comunidad engativeña en general. Se espera llegar a jóvenes, personas mayores, comunidad afrodescendiente y palenqueros, pueblos y comunidades indígenas, pueblo ron, gitano, población LGBTI, víctimas del conflicto armado, personas en condición de discapacidad, juntas de acción comunal, organizaciones ambientales y sociales, huertas urbanas de la localidad engativa, colegios y jardines infantiles. En el proyecto 1596, tendremos un total de 100 beneficiarios. Se desarrollarán en ambos proyectos cinco actividades. Dentro de la primera actividad del proyecto de huertas urbanas, tenemos la caracterización de los agricultores urbanos y huerteros de la localidad engativa. A una de esta actividad, se realizará la evaluación técnica de necesidades e insumos. Posteriormente, la segunda actividad será el proceso de capacitación para la implementación de huertos urbanos. Y la tercera actividad corresponde a la conformación de la red de agricultura urbana, de la cual se deriva también la conformación del Comité Custodio de Semillas para la Conservación. Al finalizar el proyecto, se realizará una actividad de intercambio de saberes con huerteros y huerteras de la localidad. Para el proyecto 1602, también se impactarán y beneficiarán a 100 personas de la localidad de Engativá. Se desarrollarán también cinco actividades. En primer lugar, una capacitación en ciclos de formación de avistamiento de aves. Se realizarán salidas de campo alrededor de 20 para la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos dentro del proceso de capacitación. Se realizará la conformación del grupo de gestores y promotores ambientales observadores de aves de la localidad de Engativá. Se realizará un evento de socialización del proceso y la experiencia adelantada por los beneficiarios en los cuales se dejará memoria de las actividades y del proceso. Y para finalizar, se desarrollarán cinco cineforos en torno a la importancia de la educación ambiental para la conservación. Para estos cineforos tenemos alrededor de 500 beneficiarios, pues cada cineforo cuenta con la participación de 100 personas. Los puntos de inscripción que tenemos para el proyecto abarcan las nueve UPZ de la localidad y estarán distribuidos en los lugares que mencionamos. Plaza Fundacional de Engativá Pueblo, Parque Salón Comunal Barrio Álamos Norte, Unidad Deportiva Al Salitre, la Junta de Acción Comunal de Álamos al lado de la Parroquia Santa Juana de Electonac, Farmatodo de la Calle 53 en el Barrio Normandía, Parque San Andrés Bochica, Alcaldía Local de Engativá, Humedad Santa María del Lago, Universidad Minuto de Dios, Centro Comercial Titán Plaza y la Subdirección Local de Integración Social. Cabe aclarar que dentro de estos puntos tendremos unas jornadas especiales dirigidas exclusivamente a mujeres, en unos horarios también especiales que nos permitan llegar a ellas y brindarles la posibilidad de hacerse partícipes de este proceso. Los canales de atención al ciudadano que se establecen para llevar a cabo con éxito el proceso de inscripción es la línea telefónica 323-811-1081 que estará habilitada para atención a público de 8 a.m. a 4 p.m. En esta misma línea se habilita un canal de atención vía WhatsApp y el correo que está determinado para el proceso es inscripciones389.gmail.com En relación a la entidad que tiene a cargo la interventoría y supervisión del contrato, este proyecto se aclara que no tiene interventoría. La supervisión del proyecto la desarrollará el Fondo de Desarrollo Local de Engativá, en cabeza de la señora alcaldesa Ángela María Moreno, y con dos apoyos a la supervisión designados así. Apoyo técnico, el ingeniero Esteban Mauricio Álvarez Osorio, y apoyo administrativo, quienes hablan ahora Cecilia Pérez. En relación a las garantías del contrato, se establecen dos, con fundamento jurídico en el artículo 7 de la ley 1250 de 2007, y el artículo, el decreto ley 1082 de 2015, el cual establece póliza de cumplimiento y póliza de responsabilidad civil extracontractual, en los porcentajes que se indican en la tabla, para la póliza de cumplimiento, con un porcentaje del 20% del valor total del contrato, vigente por el plazo del contrato y seis meses más, contados a partir de la fecha de suscripción. Pagos de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, con un porcentaje del 5% del valor total del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato, y tres años más, contados a partir de la fecha de terminación del contrato. Calidad del servicio, por un valor del 20% del total del contrato, vigente por el plazo de contrato, y seis meses más, contados a partir de la fecha de suscripción. El seguro de responsabilidad civil extracontractual, estará por un valor de 200 salarios mínimos legales, mensuales vigentes, por el plazo de ejecución del contrato. Estas son, digamos, la atención a todas las preguntas remitidas por esta corporación. Agradecemos su atención. Honorable Edil Pablo Emilio, presidente de la corporación. Con esto cerramos nuestra intervención por parte de la administración. Bueno, muy bien. Vamos a entrar en la fase del uso de la palabra de las personas que se inscribieron para el día de hoy, como también la fase de uso de la palabra a los Ediles. Señorita secretaria, ¿tuvimos alguna participación de la comunidad? Sí, señor Edil, el señor Juan José Senior, ya se le envió el link al correo, pero aún no ha ingresado a la plataforma. Ok, bueno, estamos pendientes. Ingeniero Senior, cuando se conecte, pues estamos pendientes. Mientras tanto, le vamos a dar el uso, entonces, el uso de la palabra a los Ediles que hacen presencia y que están vía virtual en su orden, el Edil Fabián Peña solicita a la palabra y posteriormente el Edil Fieler Ernesto Poveda. Edil Fabián. Presidente, muchas gracias. Un saludo de nuevo muy especial a la administración local por la presentación y su asistencia permanente a estas sesiones. Mi pregunta va más que todo dirigida al tema de la convocatoria. Hay una… pues primero saber cómo va el proceso de convocatoria, cuántas personas se han inscrito, si ya se han inscrito. Y hay una solicitud muy puntual que me hizo la comunidad el día de ayer respecto a este proceso y es frente también a la convocatoria y a algunas organizaciones de base que funcionan en la localidad y que de alguna manera hacen actividad de observación de aves aquí en el territorio. Y que también está asociado a algunos colegios públicos que hacen estas actividades pero que no han… digamos el contratista como tal o la persona encargada de la convocatoria no se ha acercado a ellos de manera puntual. Entonces ellos nos hacen la solicitud para que acudan allí. Hay algunos docentes del colegio Francisco José de Caldas que hacen actividad con sus estudiantes en materia de observación de aves. El colegio Tavora también. Y hay un colectivo de observadores de aves del noroccidente de la ciudad que funciona en la localidad de Engativá y que aún no tampoco ha recibido información de manera puntual con relación a este proceso. Está la organización Amiguitos de la Humedad al Javoque y el proceso Alas del Javoque que funciona en San José Obrero con la Junta de Acción Comunal de San José Obrero. Básicamente ellos nos han pedido puntualmente la vinculación a este proceso de inscripción y ya que vemos que hay distintos puntos, muchos puntos en la localidad de Engativá pero pues supongo que también el contratista hace una búsqueda activa de participantes en los territorios. Entonces la sugerencia para las administraciones que acudan a estos puntos y a estas instituciones educativas que ya tienen procesos adelantados. El colegio Laureano Gómez es otro de los colegios donde conozco de manera personal incluso la actividad que hacen frente al tema de agricultura urbana y que allí por iniciativa de los profesores al interior de la institución tienen ya un programa adelantado de agricultura urbana muy fuerte e interesante. Entonces sería bueno que también la administración y el contratista acuda a esta población. Por lo otro pues básicamente pues conocer esto, el detalle de cuántas personas ya se han inscrito. Sabemos que hay ya unos procesos adelantados en la localidad de Engativá en materia de agricultura urbana de algunos espacios públicos que han sido apropiados por la comunidad para el desarrollo de estas actividades y que sabemos que la administración y otras entidades como el Jardín Botánico han estado como al tanto de la situación porque pues también además del proceso positivo que ellos hacen en materia de agricultura urbana pues eso ha sido contrastado también con el tema del buen uso de los espacios públicos que es algo que también requiere de atención de la administración y creo que lo ha hecho muy bien en todo este proceso de concertación que ha adelantado la administración con todos los colectivos y organizaciones que tienen como meta la agricultura urbana en la localidad y me parece que que direccionar este tipo de procesos hacia el fortalecimiento de estas organizaciones es bueno sin detrimento obviamente de la calidad de vida de los entornos de las personas que habitan alrededor de estos espacios eso es fundamental creo que la concertación aquí debe ser lo principal el diálogo y nada presidente celebro la iniciativa de la administración con este proceso y mis inquietudes serán básicamente hacia el tema de convocatoria presidente gracias y gracias de nuevo a la administración a usted honor al edil en su orden continúa con el uso de la palabra el edil fiel Ernesto Poveda gracias presidente en vista de que hay dos asuntos relacionados sí a la luz de la estructura ecológica principal y a la luz de la profesión biológica uno agricultura urbana y otra observación de aves yo quisiera preguntar cuál es el objetivo de este contrato realmente en primera instancia qué se pretende con este contrato desde mi punto de vista es una actividad muy suelta que no se enmarca necesariamente en el propósito de contribuir a la estructura ecológica principal como es la obligación no solamente por lo que y no porque lo diga el plan de desarrollo distrital ni el plan de desarrollo local sino porque es lo que está desde la ley y desde la constitución desde ese punto de vista es muy pertinente la pregunta qué se pretende con este proyecto máxime cuando involucra una actividad más o menos aplicada con una actividad que es aparentemente contemplativa pero que es una un primer paso hacia una una parte de la biología que se llama ornitología entonces quisiera esa claridad y dependiendo de la respuesta una segunda intervención presidencia muchas gracias a usted honorable Edil solicita el uso de la palabra la iglesia Lilia Villa Oaxaca y posteriormente el Edil José Cornelio Hernández e iglesia Lilia gracias no señalar que este este proyecto en particular llena mi expectativa tomando en cuenta que sin lugar a dudas está pensado en el marco de lo aprobado por mí en el plan de desarrollo local yo voté el plan de desarrollo local y uno de los aspectos que para esta vigencia dieron lugar a mi postura frente al plan de desarrollo fue tomar en cuenta que desde el mismo plan de desarrollo de la alcaldesa Claudia López se percibía un cambio de visión sobre el tema ambiental en la ciudad de Bogotá y así lo dejamos plasmado en el plan de desarrollo local no sin dejar de considerar que fruto de todo este modelo neoliberal que ha dado lugar a unas normativas que son de obligatorio cumplimiento los presupuestos son escasos pero la interpretación dada en el plan de desarrollo local nos permite decir que este tipo de proyecto está cumpliendo con el fundamento de un plan que fue votado por 10 ediles y ediles de la localidad negativa entre ellas yo que tuve en cuenta entre otros este tema fundamental para la localidad y por eso mi voto fue positivo creo que nos adentramos en un tema muy interesante el avistamiento de aves nos permite considerar de cara a la comunidad que la entidad está pensando en uno de los hechos de la naturaleza más extraordinarios que existen que es el del recorrido de las aves en búsqueda de espacios que les permitan descansos mientras continúan un largo recorrido que es parte de toda de todo el círculo de vida desde el punto de vista de las aves lograr pensar en un proyecto de estos no solamente nos permite señalar que estamos mirando de largo plazo y que sin lugar a dudas se tiene que empezar a garantizar mayores áreas que permitan que una acción como esta quede dentro de los planes de ejecución pero igualmente que queden dentro de la cultura ciudadana como un espacio que garantiza la defensa de la estructura ecológica y de todo el sistema ambiental yo si lo veo absolutamente valioso este proceso y como lo señalaba el edil Fabián Peña pues es que las instituciones educativas están comprometidas con un proyecto de estos porque no es además de todo lo dicho hace parte de la formación de niños y niñas ya con un enfoque ambiental claramente identificado igual mi inquietud es cuánta gente está inscrita me gustaría conocer más en detalle cuál es el camino sino a seguir para lograr que otras organizaciones ambientales que hay en la localidad puedan acercarse a este tipo de proyectos y conocer con mucho mayor fondo toda la mirada de una propuesta ambiental y una propuesta ecológica que hace mucho bien a nuestra localidad entonces saludo este proyecto creo que está atinado con las duertas urbanas estaremos atentas y atentos de cómo va la evolución de de la del crecimiento la puesta en marcha de otras etcétera de las huertas urbanas en el marco de un protocolo que está previsto debe ser tomado en cuenta por las personas interesadas en estos procesos con el fin de evitar choques y confrontaciones con la ciudadanía que no tienen sentido yo realmente creo que está encaminado es más se fortalecerá con la nueva visión del POT que por supuesto en materia de defensa de estructura ecológica principal tiene avances muy importantes que deben ser recogidos también por las entidades territoriales y locales para garantizar el fortalecimiento de esta área que está buscando proteger los ecosistemas y abrir caminos a otras miradas ambientales como es el caso del avistamiento de aves y del crecimiento de esos procesos de agricultura urbana no mirados como núcleos minúsculos y lejanos de la localidad sino como parte integral de una mirada de desarrollo productivo local gracias presidente usted iglesia continúa con el uso de la palabra en la de José Cornelio Hernández gracias presidente en cuartel saludo a los funcionarios en esta mañana que hacen presencia a la sesión me deja con varias expectativas este programa este contrato creo que los beneficiados son 100 personas segundo vía y cierto 200 entonces hay un montón de sitios para inscripción yo en principio entendió que eran 100 pero 200 pues se da mayor espacio mayor cobertura pero lo que hay que mirar es que en este tema esas personas a raíz de los puntos que esta vez si se ve que hay variedad en puntos de inscripción es presente si hay en todos los sectores en todas las opcetas se ve que hay puntos abiertos para la inscripción pero si se desborda ese tema como decía yo ayer si hay mayor cantidad de personas porque aquí muchas ciudadanos les gusta este tema entonces si pasan los 200 cómo se van a escoger esas personas que se inscriben y lo otro dónde están ubicados los sitios que se van a utilizar para esas huertas dónde se ha pensado que se va a hacer ese ejercicio porque a veces uno encuentra muchas claridades por ejemplo se muertó una huerta y una pequeña huerta en el barrio el Muelle en el parque anexo al salón al la cancha microfútbol y hoy en día se volvió una ratonera una infinidad de problemas presidente entonces la gente está desesperada con ese tema entonces cómo se tiene preparado y dónde son los sitios especiales para eso alejados de edificaciones porque muchas veces se presenta ese problema que hay huertas fuera de los edificios o alrededor de los edificios y apartamentos y tenemos ese problema que se generan una serie de inconvenientes para los mismos habitantes del sector no digo que es malo tener las huertas claro pero cómo se tiene diseñado ese programa dónde se va a estar ubicadas dónde van a estar ubicadas esas zonas para esas huertas y qué garantías se le van a las comunidades qué especies se van a a a sembrar ahí o sea se van a tratar porque no quiero que en varias partes le dicen a uno pero eso es bueno pero también a la misma eso es malo por esto y esto entonces qué variabilidad o qué garantías se le dan a las comunidades que no suceda lo que está sucediendo en el parque del barrio porque la gente ya está desesperada con este tema cómo se va a tratar de de evitar esa problemática que se enumera la gente para poder tener unas huertas que sean saludables y que sean beneficiosas para las mismas comunidades eso es presidente muchas gracias a usted honorable edil no veo ninguna otra mano levantada bueno algún edil adicional quiere tener el uso de la palabra bueno edil fidel presidente por favor toma la palabra me agradezco por favor bueno quiero en esta ocasión celebrar celebrar este este contrato lo veo con muy buenos ojos porque la verdad hacía falta llegar a nuestros muchachos a nuestros jóvenes con propuestas de esta de esta forma de formación de capacitación de experiencias que realmente nos lleven a tener esa interacción con el medio ambiente y con la fauna que tenemos en la localidad en varias ocasiones se había hablado acerca del tema de los humedales tenemos un potencial grandísimo como localidad pero desafortunadamente no le sacamos provecho digo provecho no en el punto económico no sino me refiero en el tema ilustrativo de formación y capacitación para nuestros muchachos para nuestros jóvenes y chicos que pues están en las instituciones educativas siempre se piensa en ir a la humedal a pasear a conocerlo pero más allá de poder ilustrar poder conocer las especies y poder interactuar con este medio no está enfocada a ese tipo de acercamiento y este proyecto lo veo con esa con esos elementos que permiten no solamente la caracterización en los elementos para cada uno de los proyectos sino le permite también una evaluación técnica unos procesos de formación conformación de redes que lo plantean ustedes dentro del proyecto el comité de estudio de semillas eventos de intercambio cosas como estas que son las que finalmente fortalecen y permiten que nuestros chicos y chicas realmente conozcan sepan y valoren que es lo que tenemos dentro de la localidad una cifra importante mil dieciocho millones quinientos mil pesos asignados para este proyecto asignados en dos metas la quince noventa y seis y dieciséis cero dos cada una de cien personas y la verdad es que me alegra y yo invito de manera muy especial a la comunidad en Gatibeña a que estos espacios no los dejen pasar participen inscríbanse en a tiempo creo que hay una o sea nos ilustran hoy con unos muy buenos puntos de inscripción y si es necesario reforzarlos yo creo que a través de de la página de la alcaldía queda plasmado y la invitación es a que la gente conozca sepa que que propuesta tienen estos dos contratos y y los muchachos puedan participar lo decía el edil Fabián hay algunas algunos grupos poblacionales que han trabajado ya por tiempo en este sector importante que ellos lo conozcan sepan y puedan inscribirse con tiempo para que no queden por fuera y después de de la ejecución de un contrato tan valioso como esto digo valioso no en el presupuesto sino en lo que realmente el valor agregado que le representa a nuestros muchachos finalmente quede y se le pueda disfrutar al máximo la socialización supremamente clave importante y y no no veo veo con buenos ojos todo porque es que los puntos de inscripción estaban puestos precisamente en los humedales están puestos en la alcaldía en sitios donde realmente amerita valorar este tema de este tema ambiental de manera que yo lo veo con buenos ojos bienvenido y ojalá la comunidad gatibeña los chicos los jóvenes como también la invitación no solamente sino también a los rectores de las instituciones educativas a que participen a las diferentes organizaciones que estén pues muy atentos en esta descripción no me resta más que pues decirles de verdad celebro con buenos ojos estos dos estos estas dos propuestas para este contrato 389 con esto cierro no sé si pronto hay alguien más iglesia y la mano levantada y por favor tiene el uso de la palabra gracias presidente hay un eco no 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 estamos escuchando bien presidente gracias por el por el uso de la palabra efectivamente también celebrar este este proyecto este contrato porque pues al interior de la localidad bueno de Bogotá nosotros ya lo hemos visto hay muchas huertas urbanas y también caseras aquellos jóvenes aquellas mujeres hombres adultos niños que que en su sentir tienen esta vocación de generar alguna seguridad alimentaria para sus hogares su familia y sus comunidades pues es importante que los podamos canalizar que les podamos apoyar que le podamos dar también presupuesto y que los podamos capacitar un saludo especial a la alcaldía local a todos sus funcionarios que nos han acompañado y presentado este proyecto y es importante me parece muy importante sobre todo para darles una capacitación y canalizarlos y saber que ellos sepan que tienen el apoyo institucional y que también sepan cómo desarrollar estos procesos porque a veces no se sabe y más cuando es en espacio público y de allí pues las autoridades también en este orden que sería la Secretaría de Ambiente y el Jardín Botánico que también presta todas sus funciones toda su capacidad técnica todos sus funcionarios para que estos procesos se lleven a cabo con toda tranquilidad y con toda normalidad y que no interfieran en ninguna comunidad para mal entonces sí me parece muy importante este proyecto para que podamos capacitar a estas personas tendría la pregunta y es el tema de la continuidad para que se genere como una continuidad para que se genere también un empoderamiento y que ya a partir de esto pues sepan la ruta con el Jardín Botánico si es el caso hemos visto el Jardín Botánico también muy activo siempre en la localidad ahora más hay procesos también que ellos lideran y que son muy importantes y que junto con la directora se han venido desarrollando porque pues es una mujer muy diligente muy dinámica al igual que nuestra alcaldesa local entonces sí me parecería importante doctor Esteban no sé que es más ahora la doctora que nos presentó el proyecto como el tema de la continuidad y saber para estas huertas también caseras poder seguir implementando este tipo de proyectos de programas para que al interior de las viviendas pues las mujeres reitero los jóvenes niños adultos hombres puedan hacer parte también de estos procesos y se empoderen en temas de seguridad alimentaria para sus hogares pero si la pregunta es como la continuidad para que estos procesos se puedan llevar a cabo en el tiempo para que las personas no vayan a desistir para que a su vez también puedan ser replicadoras en medio de sus de sus comunidades también de todos estos conocimientos de todos estos apoyos y que más viene después de este proceso después de este proceso que más viene para para la localidad en Gatiba y para quienes deseen hacer parte del mismo muchas gracias presidente José y Lisa no veo ninguna otra mano levantada de manera que vamos a darle nuevamente el uso de la palabra a los invitados del día de hoy con el propósito de tener respuesta a las diferentes inquietudes señorita secretaria me confirma finalmente el señor José Senior se logró logró ingresar a la a la sesión no lo veo no señor Edil ok bueno listo entonces en ese orden le damos nuevamente el uso de la palabra a los invitados del día de hoy doctor Juan Pablo Chávez para por por favor resolver las diferentes inquietudes muchas gracias tiene el uso la palabra honorable Edil Pablo Emilio Molano presidente de la corporación muy amable en este momento me permito tomar la palabra e iniciar dar respuesta a las inquietudes que han surgido después de la presentación en respuesta al honorable Edil Fabián Peña a la honorable Edil Edil Esa Lilia Bella y al honorable Edil Pablo Emilio agradecerles por estar de acuerdo con este proyecto de antemano en este momento tenemos un inscrito un aproximado de 90 inscritos estamos avanzando lo mismo en este tenemos la posibilidad de tener muchos puntos por todas las 9 subesetas entonces esto nos ha facilitado un poco la tarea muchas gracias por las recomendaciones que nos han realizado el día de hoy acogeremos y lo trataremos en el comité técnico para el tema de hacer la socialización e integrar instituciones educativas grupos de base comunitaria así mismo como organizaciones sociales de la localidad en este orden cierro mi participación y le cedo la palabra a la profesional Nora Pérez el saludo en atención a la pregunta formulada por el honorable Edil Fidel Ernesto Poveda con relación a cuál es el objetivo del contrato me remito nuevamente a la presentación en la cual se señala el objeto del contrato el cual es prestar los servicios para realizar las acciones necesarias por el fortalecimiento de la gestión social en la divulgación y promoción de acciones que fomenten la agricultura urbana e implementando un proyecto ciudadano de educación ambiental sobre avistamiento de aves en relación a la pregunta del honorable Edil José Cornelio Hernández discriminamos el número de participantes son 200 en total por los dos proyectos 100 por cada uno de los proyectos respecto a los criterios de inscripción hay unos requisitos mínimos de inscripción pero las inscripciones estarán por orden de inscripción por orden de llegada al proceso en relación a las donde estarán ubicadas las huertas les cedo la palabra a mi compañero el ingeniero Esteban Álvarez muy buenos días a todos los ediles que se encuentran acá presencialmente y los ediles que se encuentran virtualmente bueno para contestarle la pregunta al edil José sobre la implementación de huertas urbanas donde se van a realizar este proyecto no contempla realizar la implementación física en un lugar de la localidad sino el fortalecimiento de las huertas que ya existen algunas que ya existen y las personas que quieran implementar nuevas huertas bien sea generalmente en espacio privado o en casa a estas personas pues se les va a capacitar y también se les va a entregar un insumo unos kits como tal para que comiencen y apliquen como tal estas huertas urbanas entonces y para darle respuesta a la edileza lina respecto vamos a como les estaba comentando vamos a hacer capacitaciones a los huerteros que se inscriban también para darle continuidad a estas huertas o a este proyecto se viene desarrollando junto a jardín botánico se viene en articulación desarrollando unas actividades con los huerteros que se quieren inscribir y quieren implementar el nuevo el protocolo de huertas urbanas que salió el año pasado de jardín botánico entonces este seguimiento lo venimos haciendo ya desde principio de año con con nuestro equipo del área de ambiente y jardín botánico entonces seguiremos trabajando en este proceso y también con ellos el jardín botánico se trabaja las huertas las huertas que se las huertas caseras como tal entonces seguiremos trabajando el resto de año logrando que la gran mayoría de huerteros que tenemos se lograran inscribir y al protocolo de huertas muchas gracias honorable edil paulo emilio mulano presidente de la corporación con esto cerramos la participación de parte de la administración bueno muy bien en ese orden solicita el uso de la palabra el edil Fabián Peña perdón y creo que ya se conectó el señor José Senior entonces le podemos dar el uso de la palabra posterior edil Fabián tiene el uso de la palabra presidente gracias bueno ya agradezco la respuesta de la administración no escuché muy puntualmente lo de cuántas personas se han inscrito no sé si lo dijeron sí 90 personas listo y con relación al tema de 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 los insumos me parece positivo con relación a a los insumos que que se les entrega a los a las personas participantes y y frente a la metodología me gustaría como profundizar un poco en la parte de de cómo se va a desarrollar esto entendemos que que ya hay unos protocolos por parte de del jardín botánico para el tema de implementación de huertas en la ciudad y en este caso en la localidad en Gativá y como ya lo han expresado mis compañeros y compañeras ha habido algunos temas con la comunidad en materia de de dónde se implementan estas huertas la dificultad que ha habido en algunos sectores y y las concertaciones a las que ha tenido que las que ha tenido que atender la administración en materia de de las huertas urbanas en la localidad mi pregunta puntual es este proyecto orienta de alguna manera a los huerteros y huerteras dónde deben ubicar sus huertas dónde deben realizar su actividad como tal está relacionada con estos protocolos que saca el jardín botánico el año pasado con relación a la implementación de las huertas en la ciudad de alguna manera atiende también las necesidades de esta población que como lo explicaba el Cornelio en algunos puntos de la localidad y lo decía yo reitero ha generado algunas dificultades de pronto el proyecto ayuda como a reorientar la ubicación de algunas huertas o constituye unas nuevas en algunos sectores que estén determinados técnicamente por la administración para que allí se puedan ubicar las huertas o la implementación de estos procesos cómo se va a hacer o simplemente se va a dedicar a la capacitación y formación de los huerteros y hasta ahí va digamos el papel de la administración y el desarrollo de este contrato por todas las situaciones que ustedes saben se ha presentado con el desarrollo de estos procesos que insisto son positivos que la iniciativa de los huerteros en la localidad y en Bogotá es clave y es fundamental para este propósito a futuro de que estas huertas en algún momento permitan el tema de por lo menos garantizar este derecho y la seguridad alimentaria en la ciudad o por lo menos tener digamos unos primeros pasos en materia de autosostenimiento pero en un equilibrio claro con con las comunidades que de alguna manera son circunvecinas a las huertas urbanas ya implementadas y las que se van a implementar en el futuro entonces sí me queda como esa inquietud frente a cómo se implementaría y bueno y si está orientada también el proyecto hacia la vinculación o establecer estas huertas urbanas en algunos puntos en específico especialmente aquí en la localidad presidente gracias a usted Edil señorita secretaria me confirma el señor señor sí señor Edil bueno muy bien don José señor bienvenido a la corporación JAL le recuerdo tiene tres minutos por favor para que deje plasmada sus inquietudes me escucha me están escuchando buenos días la asociación de comida tiene una serie de salvaciones con respecto al contrato de tratación de servicios 389 del 2021 suscrito con el consorcio de educación ambiental mediante el radicado 32 570 y desde el 24 de febrero se le solicitó a la alcaldía local que hacía el suministro de la copia del contrato y otra serie de documentos porque vamos a hacer un segmento de la redoblida dado que este consorcio nos ha entablado contacto con todos los colectivos y organizaciones comunitarias que hace más de 10 años vienen haciendo procesos en la localidad de conservación de ecosistemas no solamente los ecosistemas de humedales y los ecosistemas juzganos que existen en la localidad para el proceso de conservación de agua y hablando con varios colectivos y varios docentes de instituciones que inclusive han ganado premio nacional por hacer trabajo con Aves como la profesora Nancy que habla desde el noroccidente de la ciudad a cabeza de Edgar Rodríguez o con Sandra Vázquez del proyecto Alan del Javote que viene haciendo en su tercera fase este consorcio no ha entablado ninguno ninguna relación con ellos y supuestamente este proceso ya ha avanzado el del contrato 389 nos preocupa que la población cobertura es mínima 100 personas nada más y para Aves hay que hacer un trabajo muy intenso como lo han venido haciendo todas estas organizaciones y colectivos en los últimos 10 años en la localidad de la ciudad además de eso el proceso de institución colocado por el consorcio de educación ambiental es engorroso para los colectivos de observadores de Aves y para las instituciones como el técnico distrital y el pavor a que vienen haciendo el trabajo de Aves que se hace más de un gusto de verdad que hay que hacer un replanteamiento y solicitamos una reunión tanto con la alcaldía como con el consorcio para ver cómo vamos a implementar ese programa y cuáles son los costos verdaderos dentro de esos más de mil millones de pesos en ese contrato de educación ambiental eso es lo que tengo que expresar estamos a solicitar la intervención de la personería y la contraloría para poner en la lupa este contrato porque no se trata de llevar 100 personas y decir que con eso ya se cumplió el objetivo del contrato nosotros consideramos que aquí se ha hecho un trabajo de varias organizaciones con aspecto a Aves no solamente en los humedales de Santa María del Lago Chucua de los Curíes la ronda del río de Bogotá sino que hay otros ecosistemas urbanos de parques donde hay mucha presencia de aves migratorias y hay que hacer procesos de conservación de esas aves migratorias hay afectación en muchos conjuntos residenciales de gatos hacia las aves y todo eso hay que incluirlo en este proceso muchas gracias a usted señor señor por hacer respetar el tiempo asignado para la participación muy bien en este orden Edil Fidel solicita una segunda intervención si señor la pregunta no me fue respondida y me parece que la respuesta que no me respondió la pregunta sigue en la misma conducta de vaya y busque en el SECOP para eso está la la JAL para consultar en el SECOP como si fuera cualquier ciudadano no aquí hacemos un control político pero también desde las perspectivas profesionales de cada uno de los componentes yo como biólogo reivindico mi derecho y mi deber de auscultar estos proyectos que tienen que ver con la biota así de sencillo y reitero la pregunta qué sentido tiene este proyecto qué objetivo tiene este proyecto si involucra dos campos de conocimiento muy importantes uno agricultura urbana que debería estar concebido dentro de la perspectiva de la agroecología o de la agrocirvicultura o de la gastronomía como se lo quiera revisar y que también está digamos previsto en la normativa ambiental colombiana desde los tiempos del código de recursos naturales hace más de 47 años o sea no pretendamos que estamos empezando a caminar hoy y ese es el gran error de todos estos contratos que siempre estamos dando primeros pasos que quedan inconclusos varias de las personas que me han antecedido la palabra han dado a entender que existe experiencia propia de colectivos dentro de la localidad al respecto de estos temas experiencia por propia vocación no necesariamente por formación profesional no por eso ilegal pero que exigen que para efectos de que esa experiencia se cualifique la contratación que realice la localidad en desarrollo el plan de la localidad y a su vez del plan de desarrollo distrital si cumpla cumpla obligatoriamente con todos los requisitos de ley estos temas los debemos manejar los biólogos está en la ley desde 1984 la ley 22 del 84 con su decreto reglamentario no dejaré de insistir en eso decreto reglamentario 2531 1986 esto que se está planteando hoy debería ser trabajo desde hace muchos años por lo menos desde 1994 de los proyectos ambientales escolares y de los proyectos ciudadanos de educación ambiental es decir 27 años ya deberíamos tener de experiencia al respecto de este tipo de trabajos de modo tal que no estemos hoy 2022 preguntando dónde se pueden hacer y dónde no se pueden hacer dónde pueden favorecer el entusiasmo ciudadano y dónde se puede evitar dónde se deberían evitar conflictos con la ciudadanía es de esa dimensión esta cosa por eso es muy pertinente la pregunta de qué se pretende con este proyecto hay huerteros desde hace muchos años acá en la localidad que tiene una experiencia acumulada muy valiosa algunos de esos huerteros tienen competencias profesionales según lo que dice la ley otros de acuerdo con lo que las universidades donde estudiaron les permiten actuar con criterio a este respecto y hay también profesionales en esta localidad fuera de los colectivos observadores de aves que tienen conocimiento ornitológico y que no los no creo que hayan sido convocados para realizar este trabajo como lo prevé la ley 22 del 84 entonces repito creo que sí es pertinente porque estamos estamos creando cosas muy pequeñas para algo que tiene una trascendencia de mucho tiempo y de una gran amplitud territorial los programas ambientales escolares son los que se deberían estar desarrollando desde hace mucho tiempo a los cuales deberíamos estarle haciendo seguimiento y de los cuales deberíamos estar aprendiendo para cualificar unos con respecto a otros en las diferentes instituciones educativas que están en la localidad pero no estamos en un contrato pequeño que abarcará 100 personas muchas de las cuales de pronto ya saben mucho de lo que se les va a decir otras de pronto no y por eso es indispensable que de verdad nos sentemos a pensar que se pretende con este tipo de contratación gracias presidente continuo con el uso de la palabra de la iglesia Lilia Abella Eilisa gracias no es que a veces los debates aquí en la JAL se pierden en unos conceptos supremamente generales y entonces que nos llevan a un a unos espacios que nada tienen que ver con las realidades locales si los biólogos necesitan resolver el lío de ser tomado en cuenta este no es el espacio menos un contrato que tiene unos fines concretos si y que están en el marco de un plan de desarrollo que está en ejecución en una localidad que no puede cambiar la ley y si acaso le podrán dar empleo a un biólogo pero eso es lo máximo que puede hacer una localidad que no le puede cambiar una realidad de orden nacional y la lucha de sectores como los biólogos que yo acompañaré seguramente pero que no corresponde al espacio local en segundo lugar decir que a mí sí me gusta este proyecto me gusta porque está enmarcado dentro de unas necesidades científicas para la formación de alumnos y de personas que no son solamente dos o tres sabios de esta localidad aquí hay mucha gente interesada y uno de los conceptos que mejor saludo y reintuidico es que se esté pensando en llegar a los colegios de la localidad como aspecto de formación de estos chicos y chicas y lo otro que saludo es que se ha abierto un panorama enorme con con la propuesta de avistamiento de aves tomando en cuenta que entre otras cosas en la ciudad ya es visitada hasta por investigadores extranjeros que encuentran aquí un espacio que debe ser consolidado eso es algo importantísimo a tomar en cuenta que pregunta un edil que que relaciones hay entre avistamiento de aves y agricultura urbana yo acabo de escuchar a uno de los funcionarios que dice es que el objetivo de este contrato no es generar huertas urbanas entonces no no hay que que buscar a ver cómo le sacamos el debate a este gobierno por algún lado personalmente creo que se está tomando correctamente la visión del plan de desarrollo ahora hay preguntas inquietudes pues están respondiendo en este en este contrato en particular creo que se está observando los principios que votamos para el ejercicio de defensa de la estructura ecológica principal y una mirada mucho más amplia y detallada de los ecosistemas esto yo lo saludo de verdad y quería hacer esa precisión porque es que estos territorios que tienen facultades específicas y determinadas como está establecido en las normas que si no compartimos pues cámbienlas en el congreso aunque este congreso quedó con las mismas mayorías que no van a permitir esos cambios pero es allí donde se cambian las leyes que aquí se están cumpliendo en la pequeña escala local con los presupuestos propios de una localidad quería hacer la predicción gracias presidente a usted iglesia continúa con el uso de la palabra la iglesia Jessica Lorena Rodríguez la iglesia Jessica gracias presidente solamente quiero acotar algo y es precisamente ya las preguntas siento que fueron atendidas mis compañeros hicieron lo propio y también me dejaron a mí unas claridades desde esas preguntas que ellos realizaron pero si quiero hacer una precisión presidente y es que si bien aún nos falta mucho por avanzar quisiéramos que la cobertura fuera mucho más amplia pues es claro que en esta administración se ha tenido en cuenta aunque sea este concepto y se está dando como corresponde también como repercusión al tema de agricultura urbana entonces me gusta me gusta este proyecto me gusta como se se está impulsando me gusta que se le esté dando esa mirada incluso esto lo podemos ver comparando planes de desarrollo anteriores como acá se le empieza a dar relevancia a este concepto y me parece muy positivo si me gustaría de pronto que nos den como claridad frente a lo que nos dice que era lo único que si me quedaba como en pendiente y es como se articuló así como ayer hablábamos de cómo se articulaban los actores culturales locales en el proceso de formulación en el proceso de ejecución pues acá igual cómo se está generando esa articulación con esos actores que están impulsando los procesos ambientales los procesos de huertos los procesos de vistamiento de aves los procesos incluso de ecoturismo hay muchos actores que sé que la administración también tiene identificados sé que si no los tiene identificados la administración local hay otras instituciones o entidades con las cuales se puede generar esa alianza para llegar a más personas y que se enteren de estos procesos entonces que nos indiquen brevemente discúlpenme pues no no lo escuché así de forma específica brevemente como estamos articulándonos con ellos como los estamos escuchando para que estos procesos sean lo más aterrizados posibles a las necesidades que ellos mismos han manifestado frente a lo que ellos nos dicen que se debe atender me gusta este proceso pero si quiero que desde esa línea de lo que se hace en el territorio de lo que se construye con estos colectivos pues como se está escuchando a ellos y se está dando también atención a través de estos procesos a lo que ellos nos dicen porque yo puedo hablar desde mi simpatía y mi empatía puedo hablar desde lo que a mí me gusta puedo hablar desde cómo esto me llama la atención cómo me mueve este tema cómo puedo ser yo sensible ante ello pero hay muchos colectivos que vienen construyendo como nos lo decían desde hace muchos años y sé que ustedes también han articulado con algunos pero cómo nos estamos asegurando de no dejar a nadie por fuera cómo nos estamos asegurando de que estos procesos también partan desde su diseño desde su construcción desde su formulación con esas voces que ellos tienen entonces solamente eso presidente y pues hacer lo que decía la precisión está incluso ahorita ojeando rápidamente el plan de desarrollo del año anterior y las metas por ejemplo no mencionan de forma específica agricultura urbana y aquí ya lo hemos reflejado entonces eso es un plus es un punto que tiene esta administración que vale la pena resaltar y destacar que si tenemos que trabajar en seguir ampliando cobertura tenemos que trabajar en que tenga esto un mayor presupuesto pero no solamente la capacitación que me parece igual importante sino también cómo apoyamos y cómo articulamos como nos decían pues hay como unos insumos que se tienen en cuenta pero ver de qué forma con esas ideas que ellos también nos traen fortalecemos los procesos gracias presidente usted Adelisa continúa con el uso de la palabra el Edil Iván Darío Castilanco Edil gracias presidente primero que todo agradecerle a la administración obviamente es un proceso que se ha venido trabajando desde hace muchísimo tiempo y pues que se tenga en cuenta como decían los demás es lo más importante para poder continuar dando y favoreciendo los diferentes procesos que se tienen en la localidad lo decían algunos compañeros estamos estamos actuando y estamos arrancando a veces en procesos que tal vez había sido muy difícil y de hecho se está teniendo en cuenta por parte de la administración todos estos procesos pero lo importante que es presidente lo importante es que continuemos con esta labor que se continúe como tal informando de la mejor manera a la comunidad para que pueda participar y que obviamente estos procesos tengan un fin primordial lo decían las iglesias anteriores entre ellos la iglesia salina lo decía lo importante es que le podamos dar también continuidad y como lo decía la iglesia jéssica con un mejor avance y con todo lo que podamos aprender de las personas que conocen de este proceso aquí lo importante también presidente es que sabemos que en muchas ocasiones los proyectos no son favorables para algunas personas porque en algún momento le irán a sacar algunas excusas a estos procesos pero se está cumpliendo el fin primordial por el cual se aprobó en el plan de desarrollo entonces presidente no es lógico que tampoco lleguen de pronto algunas personas a malinformar a la comunidad y a decir que el proyecto no pueda funcionar porque es todo lo contrario creería yo que es de aplaudir que la administración está llegando a estos espacios para que nosotros también podamos ser visibles y que de una u otra manera se dé cuenta a la comunidad que sí estamos también teniendo en cuenta unos espacios que tal vez no se habían podido generar pero entonces presidente sí es importante que toda esta divulgación se haga de la mejor manera para que el día de mañana no se diga que no se llegó a algunos espacios que mucha gente no se pudo enterar de estos procesos tan importantes termino diciendo presidente que de una u otra manera el tema radica en que se le están dando todas las garantías pertinentes a las diferentes personas y que podamos de igual manera tener el acompañamiento de ellos en estos procesos que de una u otra manera pues obviamente lo hemos hecho desde la corporación y en este momento pues obviamente en compañía de la administración y felicitarlos de verdad porque están sacando y están saliendo procesos que se hablaron en algún momento antes de poder aprobar el proyecto del plan de desarrollo local vuelvo y lo digo presidente que tal vez algunas personas piensen que no están o que no tienen cabidas de este proyecto pues lastimosamente ese es el proceso ese es el proyecto que se tiene y creería yo que estamos abarcando una gran cantidad de la localidad en Gatiba gracias presidente presidente no se le escucha en la plataforma me están escuchando ahora sí le damos nuevamente el uso de la palabra a los invitados administración local al doctor Juan Pablo Chávez para que nos dé respuesta a estas segundas intervenciones que hicieron los ediles incluyendo la de la participación de la comunidad por parte del señor Juan José Senior doctor tiene el uso de la palabra honorable Pablo Emilio presidente de la corporación muy amable en este momento me permito ceder la palabra a la profesional Nora Pérez quien iniciará la réplica a las intervenciones en relación a la pregunta formulada por el señor Juan José Senior presidente de la asociación Ecovida me permito dar claridad con respecto a su apreciación en donde indica que son 100 beneficiarios aclaro nuevamente los beneficiarios son 200 100 por cada uno de los proyectos y claro que sí realizaremos digamos toda la articulación con las entidades educativas las instituciones distritales educativas los grupos de base comunitaria las organizaciones sociales se tendrán en cuenta con esto doy respuesta a la intervención del señor Juan José Senior con relación a la pregunta del honorable Edil Fidel Ernesto Poveda me permito dar claridad respecto del objeto del proyecto del contrato perdón el objetivo el objetivo del proyecto 1596 me permito dar claridad nuevamente respecto a la ejecución del proyecto 1596 dentro del cual se pretende fortalecer las huertas urbanas existentes en la localidad a través de un proceso de capacitación y formación y adicional a ello el fortalecimiento de los procesos de producción de las huertas con insumos materiales y o herramientas esto con relación a este proyecto con relación al proyecto 1602 el objetivo es implementar una estrategia de educación ambiental para la conservación mediante la capacitación de personas de la localidad de Engativá como gestores y promotores ambientales con énfasis en observadores de aves se hará un proceso formativo con varias sesiones las cuales posteriormente tendrán unas salidas de campo para que los miembros y beneficiarios del proyecto tengan la posibilidad de poner en práctica los conocimientos y habilidades aprendidos dentro de los ciclos de formación honorable Edil Pablo Emilio Molano presidente de la corporación me permito ceder la palabra al profesional Esteban Álvarez quien cerrará la participación por parte de la administración muy buenos días Ediles bueno para dar claridad a la pregunta que nos hizo el Edil Fabián Peña respecto a la manera o la relación que se va a tener con los protocolos y huertas urbanas nosotros en este momento en este proyecto lo que vamos a hacer es una formación a las personas para que mejoren o implementen inician sus huertas urbanas si esto es respeto digamos al proyecto entonces era para claridad y ahora para para contestar la pregunta de la Edil esa Jessica que nos preguntó cómo se viene articulando con los actores de huertas y las personas de avistamiento de aves estamos articulando con las organizaciones de base y también vamos a y de ahí se va a partir con un diagnóstico que tenemos de se va a hacer un diagnóstico de las huertas que hay en la localidad y de paso pues nos llevaremos las recomendaciones que nos han brindado el día de hoy todos ustedes Ediles muchísimas gracias Edil Pablo bueno bien de esta manera pues quedan resueltas las diferentes inquietudes dadas en la segunda intervención que realizaron los Ediles como también la del José ese señor Juan José señor bueno con esto creo que cerramos el tema principal no hay ninguna otra inquietud que haya quedado por ahí sin resolver de esta manera pues cerramos muchísimas gracias a la administración local que nos acompañaron los funcionarios al doctor Juan Pablo Chávez como también perdón tanto que anota uno por aquí a la doctora Telma que también nos acompañó vía virtual a la doctora Nora Pérez y al ingeniero Esteban Álvarez muchísimas gracias bueno creo que si quedan inquietudes por parte de la comunidad con mucho gusto a través de la JAL a través de la administración pueden hacer los oficios con mucho gusto estaremos muy atentos en atender y guiar y orientar frente a las inquietudes que surjan con mucho gusto estaremos dispuestos a ayudar como también hacemos la invitación a la comunidad gatibeña que participe de este contrato que lo vemos lo decíamos hace unos momentos algo que se que se esperaba llegará para nuestros chicos chicas a los jóvenes con miras a tener una interacción no solamente con el medio ambiente sino también con las aves que tenemos en la localidad vengativa y aprovechar y disfrutar de esos espacios que son tan importantes gozárselos de una manera pasiva compartiendo con esta figura de contrato que pone la administración la invitación a que se inscriban participen hay varios puntos donde lo pueden realizar si tienen dudas pueden consultar la página de la alcaldía ya encontrarán buena parte de la información donde lo pueden hacer de manera que esa es la invitación con eso terminamos la sesión del día de hoy perdón terminamos el tema principal muchísimas gracias se pueden retirar si bien si bien lo gustan continuamos con el siguiente punto del orden del día señorita secretaria por favor sexto proposiciones y varios en proposiciones y varios algún Edil solicita la palabra Edil Iván le veo la mano levantada se le quedó no Edil Iván no Edil José Cornelio Hernández solicita la palabra gracias presidente y agradeciendo en proposiciones y varios quiero darle reconocimiento a la unidad de maya vial y al idu por la reparación que se pidió de la vía de la carrera 85 con calle 64 B-Biz donde pasan los el CIT de que hacen las rutas hacia hacia Angativá ya ya se está recuperando la vía está quedando perfecta me parece ya hablo yo que había un cráter estrondoso ahí ya recuperando a la mitad espero que haga bueno para que recuperen el resto de la vía pero agradecerle antemano a la 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 colaboración de la unidad de de mantenimiento vial y al idu por ese trabajo porque era urgente recuperar ese pedazo maya vial en ese sector que beneficia a muchos sectores de ahí presenta bueno muy bien alguno adicional quiere la palabra en proposiciones y varios ninguno no veo bueno entonces en ese orden convocamos para mañana 18 de marzo 9 y 30 de la mañana comisión de sesión ordinaria 9 y 30 de la mañana invitada a la citada a la aeronáutica civil con el propósito de tener un informe sobre los avances del sistema de vigilancia y control ambiental protocolos de evaluación de niveles de ruido y manual del abatimiento del ruido cordialmente invitados mañana 9 y 30 ediles que hicieron presencia en el recinto muchas gracias como también los ediles que nos acompañaron vía virtual también muchas gracias desearles un feliz día a todos a la comunidad gatilieña un saludo especial muchas gracias un feliz día para todos hasta mañana feliz resto de día para todos feliz día un saludo especial